¿Qué tal? Les habla Benjamín Valdivia. Les doy la bienvenida a nuestro ciclo de microcharlas. Vamos a hablar de diferentes conceptos. Agradecemos a Cásper Córdoba, que es el anfitrión de esta serie. Y vamos a comenzar nuestro tema de hoy con la música. La música de la que Jorge Luis Borges habló enormidades en un solo verso, en el otro poema de los dones, diciendo, gracias por la música, misteriosa forma del tiempo. Así que ese misterio es lo que nos trae y nos convoca para el día de hoy. Recordando un popular dicho en español, que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, un poco por lo menos. Pero esto nos indica que la música es una de las artes más llevadas en todo el mundo, porque depende solamente de que el aire se mueva, de que percibamos ese movimiento del aire. Y esto lo vincula directamente, este movimiento lo vincula directamente para que sea música, con la poesía y con la locura. La poesía en el sentido de crear y la locura en el sentido de dejar que fluya un mundo que no siempre tiene razón. Que nunca es razonable, por cierto. Así que tenemos en esta música y en este dicho, un mundo para abrir la música, que tiene la misma raíz que las musas, las musas hijas de Apolo, que traen a los seres humanos el imán, la imantación del gran dios de las artes, de Apolo, llegan a darle a la gente ese movimiento del aire, ese aliento, el aliento vital. Un aliento que desde la antigüedad ha sido puesto como la creación del mundo. Pensemos, por ejemplo, en los Vedas, en los que el sonido, el gran sonido universal, crea todas las cosas, así de que es una música del fondo, el ruido de fondo del cosmos, desde su origen, y por otro lado también tenemos, junto con esa música originaria, pues la música de las esferas, que los pitagóricos también nos pudieron donar en el paso del tiempo. Y esa visión de la música de las esferas es refrendada en los textos sagrados, En los textos, por ejemplo, en la Biblia, el decir del Dios es lo que crea el mundo, conforme se va diciendo, con un decir que debemos suponerlo, por venir de lo sagrado, como un decir musical. Tenemos entonces una modalidad importante del mundo, que es la de este sonar creador, pero que también, por otro lado, una vez que está creado, es un sonar emocionador, porque eso es lo que debe hacer la música, debe movernos. Entonces, claro que no todo el mundo se mueve con la misma música. La música, en sus diferentes modos, en sus diferentes tonalidades, va dándonos diferencias también acerca de lo que es nuestra propia emoción. Por ejemplo, en el mito de Orfeo, el gran iniciador, inventor de la música, notamos en su leyenda, decíamos, en su mito, que Orfeo comienza tocando los tonos mayores, porque está enamorado, pero como es la tragedia griega, su enamorada Eurídice sufre una tragedia mortal, y en ese morir de Eurídice, viene la melancolía, y entonces Orfeo inventa el modo menor, para que se note cómo, desde la antigüedad, los diferentes modos están vinculados a las diferentes emociones. Así que entre crear y emocionar, la música se va moviendo para todos, con un poco de poesía, con un poco de locura. Y esto nos da una herencia, sobre todo en la cultura occidental, nos da una herencia para dos tipos, no sólo el brillante mayor y el sombrío menor, no es tan cierto, pero en general podríamos decirlo así. Y que también en la cultura griega, nos daría dos formalidades para todo el arte, pero en especial para la música. Es la división que se hace entre Apolo y Dionisos. Apolo, que es la claridad, que es el orden, la constructividad, y Dionisos, que es la improvisación, el impulso, el movimiento que se estructura en su propio movimiento, sin reglas previstas. Y en esas dos líneas divergentes, y en todo el campo entre ellas, hasta la mezcla perfecta de ambas, es que se mueve la música. La música que por un lado es una genialidad matemática, y que por otro lado es una perplejidad ante la que no podemos sino reaccionar con algo indecible desde dentro, con, como dice un texto sagrado, con gemidos inefables. No sabemos qué decir ante la música, porque la música nos lo está diciendo todo con un lenguaje que es sin sentido específico, como que nos lo va diciendo según el sentido de nuestro propio sentido en el momento en que lo percibimos. Tenemos, en ese entendido, una sensación corporal como Dionisos, al Dios que baila, y por otro lado tenemos una matemática implacable de las relaciones entre las alturas, las duraciones, las continuidades, los bloques, las frases, de tal modo que las reglas ya están hechas y ninguna regla es definitiva. La música es con lo que podemos empezar todos porque nos da la satisfacción a todos. Claro, diferente música para diferente persona, pero sin duda cada persona encuentra siempre la música que podría interesarle y que podría hacerlo sentir cada vez mejor según su estado de ánimo. Tengamos entonces, así como Borges decía, que los libros tenían un lector que esperaban, tengamos la idea de que tiene también la música una esperanza para el público y esperemos que cada quien encuentre la música que lo haga ser un mejor sí mismo. Y bueno, esto comentaremos por hoy acerca de la música y esperaremos a todas las personas que concurren hoy a que sigan las micro charlas que sucesivamente tendremos en este mismo canal. Les agradezco. Gracias. 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 Gracias.